¿Qué onda amigos? Vamos con otra parte de Loco Frontera. Nos toca el 162. ¿Maestro de la espada? Espero que te abstengas de convertirte en un pecador que interfiere con los deberes del reino celestial. Como puedes ver, poseo una fuerza que está a la par incluso con el gran maestro a quien conoces muy bien. Alguien que solo es un maestro de la espada no es rival para mí. ¡Mierda! La favorabilidad ha disminuido. ¡Mierda! La favorabilidad ha disminuido. ¡Mierda! ¡Mierda! Acabas de maldecir 480 puntos de penalización. Has excedido la cantidad máxima que era 300 puntos. Durante el periodo de castigo perderás el derecho a usar todas las autoridades que se te hayan otorgado. ¿Qué? Queridos señores, vamos a calmarnos un poco. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás despierto. Me preocupaba que no te despertaras. Y te cuidé durante toda la noche. ¿Intenté destruir la joya de la verdad? ¿Por qué hiciste eso? Porque no eres una mala persona. Lo único malo era la diferencia entre nuestros valores. No creo que nadie sea el villano aquí. ¿Nadie es el villano? ¿Es así? Javier, ¿tú otra vez? Debemos matarlo. Suéltame. ¡Basta! ¡Es un ángel! ¡No deberías hacer eso! Tiene tan mal temperamento. Realmente me costó parar esa personalidad tan cruel que tiene. ¡Voy a acabar con tu vida! ¡Por favor, detente! ¡Sigue siendo un ángel! Lo que realmente pasó. ¡Gracias! ¡Eres una buena persona! Nah, esto no es gran cosa. Es de esperarse de cualquiera. Como esperaba, es completamente ingenuo como la novela lo ha diseñado para ser. Esto es demasiado fácil. Escuché que hay un periodo de castigo para ti. ¿Qué te pasará durante ese tiempo? Perderé todos mis poderes como ángel y no podré regresar a los cielos. Aunque puedes realizar comunicaciones mínimas con esto. ¿Un smartphone? No, este es un clever phone. Tanto en el cielo como en el infierno tienen muy mal sentido para nombrar. ¿Eso significa que volverás a intentar destruir la joya de la verdad cuando acabe tu castigo? Eso no es decisión de los cielos, así que tengo que ejecutarlo eventualmente. Es inevitable por el bien del orden y la paz del reino inferior. Eso... ¿Realmente es por el bien del reino inferior? ¿Estás seguro de que no es algún tipo de violencia contra la gente del reino inferior? ¿Que no saben nada, por lo que deben solo seguir nuestra decisión? Siempre has ejecutado todas tus misiones perfectamente hasta ahora. Porque hay que hacerlo, porque es lo correcto. Pero, ¿qué pasa con la perspectiva de alguien como yo y cómo nos sentimos? ¿Has intentado escuchar nuestro punto de vista? ¿Han intentado ponerse en nuestro lugar? Has dicho que los cielos están aquí para aliviar el reino inferior de sus dificultades, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que se enfrentan a más dificultades debido a las decisiones de los cielos? Tienes razón. Nunca intenté escuchar lo que la gente del reino inferior tenía que decir. En ese caso, ya que te quedas en nuestro condado ahora, ¿qué tal si estudias más al reino inferior? ¿En serio? ¿Puedo hacer eso? Si no es un inconveniente... Ajá, supongo que podría sentirte incómodo. Nunca pensé en eso cuidadosamente. Si firmas este contrato y cumples algunas de mis peticiones... Con gusto te dejaré quedarte aquí. Muy bien, con esto puedo resolver unos cuantos problemas al mismo tiempo. Si me sirves... Puedo quitarle el ojo del verano a la reina. Puedo detener la congelación de mi corazón. ¡Vivang! Hola, ciervo, conejo y ardita. El asombroso canto del gorrión llena los cielos maravillosamente hoy también. ¿Mi canto? Me siento un poco avergonzado, pero ya que debo corresponder a tu canto de la misma manera... Mi corazón se siente cálido por escuchar el canto de un ángel cada mañana. ¿Por qué el canto de Sir Lloyd suena tan diferente? Aunque el principio era un enemigo, ahora se ha convertido en una fuente de fuerza por las mañanas para nosotros. ¿Por qué el canto de Sir Lloyd suena tan diferente? ¿Por qué el canto de Sir Lloyd suena tan diferente? Perdónanos, pero después de oír tu horrible canto hace unos días, todos hemos tenido pesaditas. Estamos purificando nuestros corazones, así que nuestras reacciones no tienen remedio. Señor Bayer, entiendo que usted es muy honesto. Por favor, deje de hablar. Ese Rafael me está extrañamente enfadando. Parece que está celoso, ya que a todo el mundo le cae bien. Un ángel es mejor que un demonio que grita desde el fondo del infierno. ¿Estás tratando de insinuar que soy del infierno? Ese ángel es el que nos atacó, ¿sabes? Bueno, ya ha derretido el corazón de todos. Mira eso. ¡Esos traidores! Si tanto te desagrada, ¿por qué no lo echas? Ya ha firmado el contrato, también puedo sacar mucho de él. Rafael, hay dos cosas importantes que debes hacer por mí. En primer lugar, quiero que compartas conmigo todas las acciones de seguimiento del reino celestial por adelantado. Eso no es un problema. Este teléfono inteligente puede obtener noticias del reino celestial de forma rápida y precisa. Espero que puedas vivir una vida más santa con el teléfono inteligente en los dedos inferiores. Lo que acabas de decir encaja muy bien con tu imagen. Para la segunda petición, hay algo que necesito confirmar contigo primero. Durante el periodo de castigo, ¿seguirás siendo capaz de demostrar que eres un ángel? ¿Sería esta prueba suficiente? Eso es muy convincente. ¿No fuiste despojado de tu autoridad? Aunque toda la funcionalidad de mis poderes ha desaparecido, la apariencia permanece. Bien. Necesito que me des tu mejor esfuerzo de cooperación para el plan que te voy a contar. El reino celestial está teniendo una reunión debido a que tomamos una posición firme. Es obvio que las reuniones entre las altas esferas llevarán mucho tiempo. Así que preguntaremos a la joya de la verdad lo antes posible antes de que termine su reunión. Entonces todo estará bien, incluso si la destruyen. Se comentará en pocas horas. Es un poco aleatorio decir esto ahora, pero... Creo que tu canto es mejor. ¿Eso es realmente aleatorio? ¿Sabes lo ridículo que suenas? Realmente, suena horrible. Su impacto se siente como si acabara de ocurrir un desastre. Uno que está lleno de maldiciones y gritos de un demonio del infierno de los infiernos. Está siendo muy elocuente con las palabras, ¿eh? Es como si fueras un juglar o algo así. Por eso no te gusta cantar canciones que no son buenas. Siempre te avergüenzas y te sientas culpable después de cantar. Pero a pesar de todo eso, sigues cantando tan alto como puedes. Soportaste tu vergüenza por el bien de salvar a la gente. Si hay algún canto que pueda ser el más noble, sería ese tipo de canto. ¿No? ¿Te has vuelto loco? No, todavía no quiero oír tu canto. Ya se me funce la cara, suelo de pensarlo. Después de oír esa última frase, se me ha puesto la piel de gallina. ¿Qué ahora? ¡Suéltala! La joya de la verdad, la Oete Aroa, ha sido completada. Has obtenido RP por completar un logro legendario. RP obtenido 8500. ¡Abre la puerta del agua! La construcción de la presa de la frontera, la mayor presa de hormigón de la historia de la Eurasia, está terminada. RP obtenido 1500. RP 10071. ¡Por fin! Es hora de escuchar la respuesta. Hola, solo digo la verdad. Soy Aote Aroa. Roa. El autor de Caballero de Sangre de Hierro realmente hace esto a medias. ¿Tiene alguna pregunta? Pero no será gratis. Me contarás uno de tus secretos. ¿Qué secreto? Un secreto que solo tú conoces en todo el mundo. ¿Quién soy realmente? No funcionará ya que Javier lo sabe. ¿Funcionaría cualquier secreto? Después de terminar mi número 2 y limpiar los lados, enrollaría el papel higiénico lo más posible para que pueda quedar fino y afilado. Luego lo metería, giraría a la derecha 5 veces, giraría a la izquierda 5 veces y lo repetiría un total de 3 veces. Un anuncio de la joya de la verdad. Después de que la frontera terminara su número 2 y limpiara los lados, enrollaba el papel higiénico todo lo posible para que quedara fino y afilado. Luego lo metía y giraba a la derecha 5 veces, giraba a la izquierda 5 veces. Se lo repetía un total de 3 veces. ¿A qué profundidad lo metes? Ignóralo, actúa como si no supieras nada. ¿Por qué estás aquí? Porque dijiste que se produciría una poderosa onda de impacto cuando se activara. Estaba preocupado. ¿Por qué está actuando tan diferente desde su momento? No es como si alguien estuviera muriendo. Por favor, dígame su pregunta. He venido de un mundo diferente a este lugar. Hice muchas cosas y salvé a mucha gente que se suponía que moriría o enfrentaría tragedias. Pero el fenómeno de restauración del destino sigue tratando de revertir ese destino. Dime, ¿cómo puedo detenerlo? Este es un espacio donde solo existimos tú y yo. Solo tú puedes escuchar la respuesta a tu pregunta. La forma de hablar suena diferente. Se suponía que Lloyd Frontera estaba muerto, pero no murió. Y le robó el puesto al protagonista que se suponía que era Javier Astrahan. Este mundo intenta matar a Lloyd, restaurar los destinos y devolver la posición del protagonista a Javier. Pero debido al bicho conocido como Lloyd, el mundo no fue capaz de encontrar al protagonista y experimentó un grave error. El destino se está volviendo loco para encontrar de nuevo la historia original, aunque tenga que destruir probabilidades. Si quiere parar este berserk y calmar este mundo, la historia necesita ser reiniciada. Para ello, hay que decidir un protagonista claro. Lloyd y Javier, la historia se reiniciará cuando uno de ellos dos muera. Maestro. No hay otros métodos disponibles. Maestro Lloyd. Por favor, respira, Maestro Lloyd. He trabajado duro sin descansar, mientras llevaba esperanzas de que las cosas mejorarían algún día. Por favor, respira. ¿Tu corazón no se siente bien? Kintsu Ho, aguanta un poco más. Algún día mejorará. ¿Tu flujo de maná es normal? Por favor, despierta, Maestro Lloyd. Un poco más. Solo un poco más. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Ya se van a dejar su menito arriba, comentar, compartir. Y eso es todo por ahora. Bye. No. ¡Por ahora sí lo voy a dejar por aquí. ¡Muy bien! ¡Gracias!